Y encima acaba mostrando la amarilla Cristiano por protestar. Tras el segundo gol del Barça, Cristiano se queja a un diano de que no haya quitado el penalti que veíamos. Penalti allí, penalti allí, parece decirle el portugués. Curiosa la imagen además de Messi, que esboza una sonrisa irónica al ver esas protestas de Cristiano. Modric tiene que darle incluso un toque al argentino.